Música Un burro capón lloraba las lágrimas verdaderas Viendo a su burra tan linda luciendo hermosas cadenas Lloraba y se revolcaba en aquella polvarena Me dijo mira coplero voy a contarte mis penas Mala ya que el desgraciado cuando me corto mis penas Para esto no hay remedio mire que cosa tan seria Mire que cosa tan seria también la burra le dijo con una voz altanera Caramba chico lo siento verdad que yo no quisiera Como usted no tiene vida yo le voy a ser sincera Tengo amores con el burro del acto a la caimanera Del acto a la caimanera Ese día pico el mecate y brinco la talanquera Rebundaba y corcoviaba como una bestia cerrera Varias veces lo intento y lloro de tal manera Viendo que ya no podía complacer su compañera Música 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 La burrita se casó y vive como una dama Ahora vista en un camey donde no le falta nada Que el burro siempre la saca a pasear por la sabana Para que la arrulle el sol y la brisa de la mañana Bebe agua en la taquilla y come bagazo de caña Al mediodía bebe suero y de tarde come esa mana Música De tarde come esa mana Se puso gorda y bonita y le están haciendo lana El burro es bien delicado, la celata de la mama Cuando un pollino se arrima, enseguida lo regaña Y ella se pone coqueta pa' que la cele con ganas Pa' que la cele con ganas En cambio el burro capón, lleva su alma destrozada Ni siquiera en la laguna, deja sus huellas marcadas No se oye en la llanura, como siempre rebuznaba Se fue lejos de su amor para no saber más nada No se oye en la ligera, como siempre rebuzna No se oye en la ligera, como siempre rebuzna No se oye en la ligera, como siempre bebe su amor para no saber más nada